...y ahora que se llaman Atos y también con Kakashi que hemos estado en Edgaming desde hace mucho tiempo y ahora va a estar parte de Hype TV, así que ¿cómo estás Atos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, estoy muy bien, contento acá de poder casar junto contigo, junto con Akashi, ¿no? Para todos los viewers, traje la cobertura de Virtus.pro versus Natus Vincer. ¿Y Kakashi, cómo andas tú? Así es compañero, muy bien, muy bien, y gracias por lo que es esta pequeña oportunidad para brindarles un casteo a todos los viewers que nos encuentran en estos momentos viéndonos en este tercer encuentro entre Natus, Vincere, como conocidos, los muchachos de Navi, contra los muchachos de Virtus.pro que vamos a ver entonces en este tercer encuentro, a ver quién se lo va a llevar, ¿quién creen ustedes que se vayan a llevar esto, ustedes muchachos? A ver, yo creo que Virtus.pro tiene un poquito más de posibilidades. En la primera partida, Virtus.pro ha tenido un gran dominio del mapa y Navi, por una mala entrada, pudo hacer esa remontada, ese comeback hacia Virtus.pro. Pero hemos visto en la segunda partida que Virtus.pro de nuevo ha dominado la partida y hay que ver si Navi en esta partida puede hacer algo más, porque al principio de la pelea, bueno, al principio de la partida, sí puede hacer mucho, pero luego va decayendo poco a poco. Bueno, ¿tú qué crees, Michael? Bueno, sí, efectivamente, como tú mencionas, Virtus.pro hasta el momento demostró un gran desempeño, muy buenas jugadas, pero lo que podemos rescatar de parte de Navi es que son muy buenos en aprovechar oportunidades y realizarlos en comebacks, son muy buenos. Entonces, todo dependería que Virtus.pro no le dé ninguna oportunidad, ninguna ventana y, pues, generar una partida rápida. Pues sí, si necesitan hacer eso, yo creo que les voy a dar esa, no sé, yo creo que Navi necesita tal vez dar un poco más de espacio a Havost, que, no sé, es medio difícil, es medio difícil, porque Havost ha tenido espacio al principio del juego en la partida anterior con ese Sugirocopter, pero luego, luego, ya ha perdido ese, esa, ese dominio que estaba teniendo en la parte de arriba y ahora le tiene que dar entonces otro, otro héroe, incluso con la Divine Rapier, que obtuvo la Divine Rapier y directamente le saltan, utilizan el Echo Slap y lo matan en cuestión de segundos, así que necesitas, o tal vez un poco de concentración a Havost en estas, en esta última partida y ahí vamos a ver que comienzan las, los Pixie y los Bans de ambos equipos, estamos en la segunda etapa de los Bans y vamos a ver que les sacan nuevamente a Undying y también a Winter Wyvern, que son los, creo que esos Pix, esos Pix y esa estrategia que ha tenido Navi con esos héroes, ha sido lo que les ha llevado hasta esta posición, porque lo han realizado muy frecuentemente y han visto esto, Virtus Pro, así que sabe que no tienen que darles esa opción de tener el Wind Wyvern y el Undying, que se sienten muy cómodos. ¿Tú qué crees, Kakashi? ¿Qué deberían estar sacando en esta etapa Virtus Pro? Ahora fíjate, hay una cosa muy importante, tenemos ese combo en combinación de Shadow Demon y Red Shrack, a pesar de que nada más pueda usar lo que es el Derrusion, podrá hacer el Red Shrack el posible Stun del Spirit Earth. Puede ocurrir cualquiera de las situaciones en el momento que puedan por lo menos gankear o hacer la distinta rotación de estos dos héroes, tanto como que es el Shadow Demon, que es el support, en este caso de los muchachos de Virtus Pro. Ahora, si nos vemos en el lado de Navi, vamos a ver que vamos a tener un IO que va a ser en combinación de un posible era y que vamos a ver adelante, puede ayudar un poquito más a Shadow Finn. El Shaker estará para poseer el gankeo, tanto lo que es en la línea de medio, contra el héroe en específico que vaya a tener Virtus Pro, que se vaya a encargar en esa respectiva línea. Ahora, yo te digo una cosa, Pablo. Tenemos un Brewster que va a ir por la offlane, va a tratar de defenderse mucho sobre el harraceo que va a tener por parte de los muchachos de Navi, y va a enfrentarse con el Yaro Cotter que tenemos con el cuarto pick. Esto se verá un poco más complicado ahora que los muchachos de Navi tendrán que hacer las siguientes combinaciones que tendrá Virtus Pro, tanto ofensa como la defensa en sus barracas. Sí, en la partida de Alliance contra Nip, contra Ninjas en pijama, vimos cómo ese... Ah, no, 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 fue la primera partida más bien de Navi contra Virtus Pro. No, sí fue en esa, en la que Bristol simplemente se puso de espaldas acorralado y empezó a estaquear, estaquear espinas, espinas, y Dendy murió con ese Dragonite que estaban tres contra uno y esas espinas empezó a estaquear tantas que todos han muerto y Bristol Park salió a la ofensiva ahí y ganó incluso sus casi dos mil quinientos de oro para completar un sangue o algo por ahí, pero Virtus Pro sabe cómo manejar este Bristol Park con ese, con Illidan y esperemos que ahora este Yaro Cotter de Havost pueda hacer una mejor jugabilidad o tenga una mejor jugabilidad y sinergia con todos los demás héroes de su propio equipo. Y Atos, ¿tú qué crees que ya deberían sacar ahora? Pero porque están ya en los últimos, los últimos picks, Virtus Pro ya tiene ese daño mágico y un poco del daño físico con Bristol Park, pero ¿qué pueden hacer para defenderse tal vez de Airshaker y de ese relocate de Ion? A ver, bueno, el tema de picks con respecto a Virtus Pro me parece que está muy bien planteado, es más, creo que tienen la ventaja en cuanto a picks en cuestión de enfrentar a Navy. ¿Por qué? Porque el Bristol Park es un héroe que les va a dar un tiempo suficiente tanto al Kunka como al Leshrac para poder armarse, ya que son héroes ítem dependientes. De Aero Cotter, Shadowfield, Leshrac y Kunka son más ítem dependientes que Bristol Park. Bristol Park solamente necesita en Airly un Vanguard y va a poder aguantar muy bien y le va a dar la ventana para que Leshrac complete su BKB, complete su Goff Scepter y pueda generar todo el daño posible sin que lo molesten. Pues sí, eso sí. Eso sí, de la dependencia de ítems sí tienes toda la razón, porque sí, Kunka necesita primero ese Shadowblade, si es que puede obtenerlo para empezar a agarrar a través del mapa o puede irse tal vez por unos tambores Facebook y tener movilidad en el mapa, utilizar esa X y el combo con el Torrent o tal vez maxear directamente el Tidebringer. Ya estamos en la última etapa de los picks, ambos equipos ya baneando ahora a Bloodseeker como también a Centaur War Runner y el equipo de Virtus.Pro ya tiene un poquito más del combo en área que lo ha estado teniendo en todas estas dos partidas previas, que tienen el barco de Kunka, tienen ese Torrent, tienen a Shadow Demon spameando y spameando su Shadow Poison y también este Leshrac, Leshrac con su Pulse Nova puede hacerte demasiado daño en todas las teamfights y necesitan esa resistencia tal vez durante todo ese momento. Lo bueno es que ponen el Pulse Nova y ahí le ponen el Disruption Shadow Demon y entonces explota y explota sin que puedan hacerle nada, nada de ataque. Me dicen que necesitan, creo que prendan sus micrófonos en Dota TV y los demás casters, espero que creo que estén todos ahí. ¿Tú crees? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, lo escuchamos bien nosotros, pero si nos escucharán... Sí, correcto. En Dota TV se está prendiendo el micrófono, fíjense, pero ya estamos... Sí, de repente debe ser un tema de delay. Sí, creo que sí. Sí, debe ser el delay, debe ser el delay. En Sankin, como último pick de Navi, ¿qué les parece este pick? Ahora van a tener algo de daño en área y pueden tener ese relocate con E.O. con el Epicenter. Oye, te digo una cosa, Pablito. Disculpa, bueno, ahí sobratos. Hay buena combinación por parte de los muchachos de Navi. Tenemos el Epicenter y también tenemos el Coutdown, que es el de Jairo Cocktail. Imagínate un Rack of Souls, una buena combinación seria, perfecto con el Burial Strike en combinación del Sound King, incluyendo el otro Stun del Shaker, que sería entonces de la fisura, y el Equestland también. Tenemos bastante nook por parte de Natus Vincere. Ahora, fíjate, ¿cómo podría defenderse contra esta cantidad de magia que vemos por parte de Natus, los muchachos de Navi? ¿Y cómo defender, en este caso, los muchachos de Virtus.pro, teniendo ahora los cuatro picks, ahora en adelante, que estamos viendo delante de nuestras pantallas? ¿Cómo defender eso? ¿Cómo aguantar la iniciación por parte del Sound King y el Jairo Cocktail entrando con un Raleigh y empezando? Eso es una combinación, de verdad, que esperamos ver más adelante en los siguientes minutos. ¿Ustedes qué creen? A ver, me parece bastante curioso el hecho de que el Kunkka y el Fonic vayan a cumplir los mismos roles. ¿Por qué digo los mismos roles? No porque el Kunkka sea su port, sino porque el Kunkka y el Sound King van a hacer exactamente lo mismo. Sound King va a esperar que todo el equipo de Virtus.pro se junte para utilizar el Ultimate y hacer el Blink, ¿cierto? De igual manera, Kunkka va a esperar que todo el equipo de Navi se junte para utilizar su Ghost Ship. Pero lo curioso, el detalle es que aquí, en Virtus.pro, Bristol Black puede tanquear y generar ese tiempo para que todos le peguen y Kunkka poder meter el Ultimate. En el equipo de Navi, van a tener que rotar o ver cómo hacen para que alguien aguante y el Sound King pueda utilizar el Ultimate, que es diferente. Y además de ello, el Visage va a tener tantas cargas que en un early o en un mid-game va a poder bajar fácilmente a cualquier héroe. Pues sí, eso sí, va a ser muy difícil, tal vez para Navi, no estar dando esas cargas para el Soul Assumption de parte de VP con ese Visage. Y ahí ya, para los que no estuvieron en las primeras partidas, vamos a hacer nuevamente las presentaciones de ambos equipos. Esperen aquí un momento, por favor. Y ya vamos nuevamente con ambos equipos. Vamos a tener por parte del equipo de VP, vamos a tener en la parte superior derecha a FNG con este Shadow Demon. Luego vamos a tener a Illidan con el Lashrack. Luego vamos a tener a God con Bristleback. DK Phobos con ese Kunkka. Y finalmente a Lil Hardy con este Visage. Mientras tanto, por parte de Navi, vamos a tener a Arsail con el Airshaker. Luego va a estar Havos con el Jiracopter. Después Dandy con el Shadowfin. Soneiko con este envío. Y finalmente, aquí está Panic con el Shanking. ¿Puede ser creer que vaya Panic directamente a la jungla? Porque tiene esa posibilidad de ir a la jungla con ese Sandstorm. ¿Tú qué crees, Kakashi? Sí, puede intentarlo. En el momento en que por lo menos no se ha descubierto por parte de los muchachos de Virtus. Pero ahora cada uno espera cada uno su respectiva runa de compensación. En este pequeño minuto que vamos a ver a continuación. Mientras, yo creo que sería mejor o más seguro tenerlo en su propia jungla. ¿No crees, Pablo? Sí, creo que sí. Tal vez ganaría un poco de experiencia en la línea. Pero estando en la jungla, gana mucho más farm. Y puede obtener tal vez ese sublink temprano en el juego. A todos, ¿tú qué crees que deberían hacer Navi para poder controlar tal vez estas líneas? Porque se van a ir en la parte de abajo KUNKA.com Visage contra este Shanking. Así que Shanking va a ser molestado bastante por el KUNKA, por ese Tidebringer. Mientras que él no sé, no sé si puede hacer Panic demasiado para defenderse. Está difícil. Bueno, me parece que el equipo de Navy, la mejor opción que tiene por el momento para el early game es moverse y gankear. De a dos o de a tres héroes. Ya que si bien es cierto, el Shanking va a querer obtener su blink dagger lo más rápido posible. El cooldown de su ultimate es mucho más largo que el ghost ship de KUNKA. El ultimate de KUNKA es más rápido. Entonces, basta con que KUNKA utilice varios TPs, varios teleports, se mueva a las torres y empieza a tener ultimate, kills, gang, kills, gang. Por esa parte, el ghost ship tiene un poco más de ventaja, pero depende de cómo ejecuten sus héroes. Sí, eso sí. Creo que el problema va a estar en la ejecución de las peleas. Bueno, en la ejecución de sus propios héroes, como lo decías. Y vamos a ver que en la parte superior creo que no logran detectar esta guard. Bueno, creo que la puso la guard, ¿no? Para defender o para sacar la guard de visión que tenía Navy en la parte superior. Pero creo que se bloqueó a sí mismo. No sé si realmente pudo bloquearla o pudo bloquearse a sí mismo. Pero vamos a tener que la línea en medio. Shadow Fiend va a estar contra God. Y ahí sí tiene, a mi parecer, la ventaja Dendy. ¿Ustedes qué creen? ¿Cree que Dendy pueda matar a este Bristleback? Si es que existe alguna rotación, tal vez, de alguno de los Worn. Yo creo que no, porque realmente con el Shadow Raze, por parte de este héroe, del Shadow Fiend, está muy difícil que le baje bastante damage a lo que es este Bristleback, ya que tiene la pasiva que en el momento que se ponga de espalda aguante un poquito más de golpes. Ahora, yo te digo una cosa. El Shadow Fiend depende mucho de sus right clicks y está muy difícil que por lo menos pueda derribar a ese Bristleback en el medio. En la parte superior empieza la pelea. Javos, Javos siendo agarrado por el Disruptor. Y ahí viene el Met, me le meten el Soul Assumption, más el Legrak, poniendo el Split Earth, más el Lightning Storm. Bien colocados todos los poderes y sacan la Fierce Blood a Javos. Javos que no puede hacer nada, entregar una poca cantidad de oro, pero dando esa Fierce Blood para el equipo de VP. Y ahí, ahí, empiezan otra vez, bueno, con el pie derecho, bueno, con el pie izquierdo, más bien, que decir, el equipo de Navi. Mientras tanto, en la parte de abajo, miren cómo empieza a molestar Fannick para obligar que utilice ese Torrent Funka. Así que empieza a molestar con el Sandstorm. Y es, le dejan la línea libre, la línea libre porque utilizaron la rotación a la línea superior del equipo de VP. Y puede ser que Fannick realice tal vez algún farmeo más contra DK Fogos, o será que DK Fogos va a mantenerlo en línea, ustedes qué creen. Bueno, DK Fogos parece que no la va a tener tan fácil, ¿cierto? Porque, hablando de combos y de picks, como también mencioné anteriormente, la parte de arriba, la parte de top, es bastante agresiva. Los picks de Virtus Pro son bastante agresivos. El Ezra causa bastante daño al principio del juego, igual que lo hacen Visage. Y sumarle eso al skill que es la Disruption del Shadow Demon es bastante daño. Va a estar muy difícil que arriba Havox pueda farmear. Sí, eso sí. Havox, pero, bueno, necesitan darles espacio. Tal vez empezar a molestar en la línea en el medio. Y tal vez que EO vaya a hacer algo de stacks para que Shadowfin retorne a la partida porque no está teniendo tanto farm como quisiera. Miren que está a 25 last hits el Bristol Back. Y Dendy está solamente con 17, siendo un héroe de rango y siendo que él puede molestar un poco más con el right click encima de Crystal Back. Así que está un poco extraño que Dendy no pueda mantener esta línea en la parte del medio. Claro que tenemos los stacks del Quill Spray de parte de Crystal Back. Así que puede ser esta la razón de que tenga mucho más farm. Pero ya son 26 last hits contra 22 solamente de parte de Dendy. Mientras tanto en la parte de arriba sigue molestando, sigue molestando entre todos los héroes. Tiene la velocidad de Haste, EO, así que pueden resistir algo más de daño. ¿Crees que este EO, a ver Kakashi, ¿Crees que este EO debería estar soporteando aquí a Javos? ¿O sería mejor ir por Dendy? Porque Dendy también está teniendo algo de dificultad en la... A Javos, más que todo. Acuérdate que el Aero Coctel necesita más que todo tener un support que por lo menos lo acompañe y tengo un farmeo totalmente seguro. A pesar de que nada más tenemos el cheque que lo maneja el Al-Style, Al-Style estará pendiente más que todo para evitar de que el Visage entre en el momento de que siga el Ion molestando un poquito más. Pero se va a cumplir esto y vienen los problemas aquí porque viene para G. Este muchacho viene siendo jarraciado y viene con la combinación del señor Dendy y el señor Soneiko. Y ahí tenemos esa kill que le facilita a Navi un poquito más las cosas en la línea de M. Sí, sí, muy buena rotación de parte de Soneiko utilizando esos Spirits para lograr, lograr la kill encima de God. Pero God estuvo haciendo muy buen micromanager de su propio héroe, dando la espalda a cada segundo que esperaba esos... esos Shadow Races de Dendy. Empezaba a dar Shadow Races y daba justo ese momento la espalda. Empezaba a perseguir, golpeaba una vez y otra vez la espalda, otra vez la espalda. Y es muy buen manejo de parte de God, del equipo de V.P. Y hasta eso en la parte de abajo ha estado un poco más tranquilo, ¿no? Sanking ya está en el punto punto que en nivel 6. Y Fonic está teniendo creo un tiempo libre ahora, después de que al principio estaba contra tres héroes en la parte superior. ¿Qué pasa? No sé si se ha fijado, creo que ha robado... No, por Dios. Ha robado a DKFobos la bota de Tranquil, la TranquilBuds. Eh, Fonic, recién me di cuenta de eso. Miren cómo tiene... ¿Es en serio? Sí, la TranquilBuds. Ah, sí, es en serio, sí. Le botó la bota de TranquilBuds. Oh my God, en serio. Yo no me fijé, yo no me fijé. Qué situación. Pues le ha sacado una gran ventaja y lo ha desestabilizado. O sea, muchachos, son 850 prácticamente de oro que le quita al Kunka. Fue al Kunka, ¿no? Sí. Y ahora tiene que armarse nuevamente esa bota. Tiene la bota ahora en el stash. Ay, pobre bebé. D-KFobos que no entiendo cómo pudo ponerle en el piso y directamente dejar a el KS. Tal vez directamente utilizó el Stun mientras observó que la colocó en el piso para regenerar algo de vida y quitarle... Salsa, el Fobos está bien comiendo. Seguramente. Y bueno, el Sankin de Fonic viene a cumplir la misma función de Nuker con el Ultimate, al igual que el KS de KFobos. Pero al quitarle sus Tranquilboots lo está retrasando bastante. Y es más, el Sunstorm de Fonic bota a Crips mucho más rápido que lo que le hace el Splash o el AOE del Tidebringer de Kunka. Entonces es por eso que le está ganando un poco la línea. No importa que utilice el Torrent porque Sankin va a ver que ha hecho la animación del Torrent y simplemente se va a retirar. Sí, eso sí, pero varias veces también ha estado haciendo DKFobos en la cancelación. Estaba moviendo la manito, pero... Algo que se aproxima, vamos contra Fonic, señores, la X, el barco fantasma que viene y le va a impactar nada más a Fonic. Problemas ahí, va a intentar a visitar a Roshan porque Roshan viene y hace algo inesperado para los muchachos de Virtus. Pero se deniega este muchacho en buen momento. Sí, buena jugada. Aparte de Fonic, que logra hacer esa denegada currarte de Roshan, logra eliminar a Roshan y tranquilo, él vuelve hasta la fuente. Bueno, perdía una gran cantidad de oro, pero no tanto, no tanto, porque él también ahora ya tiene sus trancos. Podría él dejar ahora sus trancos en la fuente o simplemente puede mofarse de Kunka y mantenerlo en su inventario, mostrándole ahí que tiene las trancos del enemigo. Hasta eso puede ser que muera este currarte de parte del equipo de Navi, porque se encuentra Bristleback muy, pero muy cerca de... Creo que no va por él. De ellos, y tiene también una divisibilidad. Ay, por poquito, por poquito que agarra y no puede agarrarle el daño físico que tiene de distancia este Bristleback. No puede eliminar ese buen currarte, pero miren esta elección de ítems de Dendy. Fue arriba, señores. Vinimos con Rilokey, Bird Strike, también el epicentro que hace un poco de daño. No llega en el momento para Fonick, mientras llega el momento FiniG y atacar un poquito más, mientras viene por parte de Layo haciendo todo lo posible. Arriba más que todo, haciendo todo lo posible también el Visage. Bien, y le hacemos todo el extraño en combinación de una fisura y vamos a darle a FiniG mientras llega allí un poquito más tarde. Para defender a su compañero Vitu Pro pierde en estos momentos dos de sus héroes, en este caso en la línea de top. Mientras también nos llevamos uno por parte de Navi, teniendo por parte este señor Bristleback. Y también podemos ver con Fonick porque le damos espinas también. El Sandstorm está haciendo la ocasión. No tenemos el Blink Dagger con esa de oro que nada más posee. Vamos a hacer a Bird Strike en combinación de Soneiko que también viene en su ayuda. El barco Fantasma va a impactar en cada uno de ellos, nada más en la X. Y nos llevamos a Layo y es una... Disculpa. Es un asesinato que se va a llevar estos muchachos de Virtus.pro contra Layo. Pues sí, se llevan esa teamfight. Bueno, que creo que fue en favor más que todo de Vipi, aunque se muestran solamente las últimas dos muertes. Pero sí, creo que fue en favor de Vipi porque obtuvieron, después de haber muerto dos héroes, obtuvieron esas kills de retorno. Y todo ese oro que ganaron al principio, bueno, en esas muertes, la devolvieron para Vipi. Pero vieron eso casi, casi con 10 de vida creo que se salvó ese héroe. Y mucha, mucha suerte fue para Soneiko para regresar con el Relocate de vuelta hasta la jungla. Y ahí salvarse, ponerse a salvo de todo el ataque de Vipi. Y lo que les quería preguntar hace rato, era, ¿vieron este Shadowfin? A ver, Dendy se fue por una mano de midas. ¿Creen que sea la mejor elección en esta partida? Porque ya son 10 minutos, pero ya tiene también ahora 2000 de oro después de obtener su mano de midas. De hecho que sí, le va a salir bastante ya que tiene, pues, héroes muy pesados en late, como lo que es un Brizzly, como lo que es un Leshrac. Y pues, él necesita crecer bastante, ¿no? Hemos visto una muy buena iniciación con Shadowfin y Ion en la parte superior de top. Y han llevado buenas kills. Pero lo curioso aquí me parece, por parte de... En la parte de boot, estamos viendo una pelea. Sí, empieza, empieza. Sí, empieza la pelea encima de ese Sanking. Sanking en disrupción, más el Torrent que logran eliminar al pobre Sanking. Sanking que queda... Yo estoy viendo el Pixel, que también cayó. Cayó en cerca de medio. Y como te mencionaba, un dato curioso, no sé si es por troll de parte de Fannic, también ha sacado una Tranquilboots. Kunkka ha vuelto a terminar otras Tranquilboots y el Visage ha vuelto a sacar una Tranquilboots. No sé si es la pelea de las Tranquilboots. Verdad. Es algo curioso, ¿verdad? Ver a un Sanking con dos Tranquilboots. Una que no es suya y una de él. Exacto, porque lo más normal, o no sé, lo más escogido normalmente es un Arcaneboots, ¿cierto? Pero Tranquilboots, no sé si es por troll o de verdad pensabas sacar eso. Yo creo que vamos a trollar un poquito. Tú, tú, yo te digo la pregunta, ¿tú trollarías en un 1-1 que vamos y nada más falta una sola partida para saber quién va a ganar este mejor de tres? ¿Harías eso? Al menos que tengas suficiente confianza para poder ganar. Yo no, pero la vaina, el detalle es que ellos son profesionales y no sé, de verdad no sé. Bueno, nunca sabe. Y esta es una de ellas. Yo creo que tal vez hay las cosas Tranquilboots para tener más velocidad porque da mucha más velocidad, da 90 de velocidad a comparación de las Faces o también de los Power 3. Entonces miren ahí abajo en la parte inferior empieza Sanking y empieza a molestar a God. God que todavía no ha completado ese sub-Vanguardia, Vanguardia que a los 12 minutos todavía no puede obtenerlo. Mientras tanto, un buen torre colocado encima de Expo. Cuidado, porque caemos arriba. No te lo pierdas su alito. Viene el banco fantasma, impacta nada más. Lo regresamos con la X y adiós. Le decimos que este aerocópter va a llegar en el reloque este señor Soneiko. A ver, por lo menos que puedan hacer algo mientras den días de diado por lo que es este señor Kunkka. Van a tener que retrasarse un poco más porque la ofensiva de Virtus Pro viene con todo. Y vamos a retirarnos con este pelo que una vez más. Vienen los problemas para estos muchachos. Fisuras que nada más impacta. Echo Slam contra Biggie. Perfecto. Requiem Assaults que nada más le pegan los muchachos de Virtus Pro. Mientras FiniGK en estos momentos caen estos tres héroes por parte de Virtus Pro. Van a tener que regresar Storm Rage en problemas. Mientras Phonic no va a hacer todo lo posible para poder llevarse un kill más adicional. Pero esto va a ser así. El Visage hace el trabajo posible con los stunts de sus familiares. Y vamos a llevarnos la torre que respecta a la línea de todo. Pues sí, así termina esa teamfight de parte del equipo de Navi. Y se llevan tres héroes aparte de esta torre que va a ir en favor de Dendy. Dendy con esa mano de midas que completó su mecanismo rápidamente después de haberla obtenido. Así que son 14 minutos casi. Sí, 14 minutos en los que obtuvo esa mano de midas. Y aparte su mecanismo y aparte los 1,400 de oro que tiene en el banco. Así que le está yendo muy bien a comparación de Geerocopter. Geerocopter de Ghost que no está teniendo una buena partida. Mientras tanto logran agarrar a FNG. FNG en la parte interior bloqueado por la fisura. Pero van a llegar y lidan con el stunts más el Lightning Storm. Obtiene la Geerocopter pero también muere en las manos de Shadow Demon. Así que es una muerte contra una muerte. Ambos héroes matándose uno al otro. Y necesitan que Airshaker ahora empiece a guardar más y más del oro para obtener esa subling dagger. Ya tiene la Blink Dagger San King. Así que está preocupante esto que utilice ese Epicenter. Miren cómo Epicenter en la parte interior logra conectar contra Visage. Pero Visage se salva por poquito. Mete el barco, mete en el torrent y van a enseñar a Fonic. Fonic se comete demasiado. Y puede ser que caiga aquí también. Uy, Soneiko cometió un error. Soneiko cometió un grave error. Por lo menos tratamos de llevar a este pequeño héroe. Y si nada más cae nada más el Visage y pierde nada más dos muchachos de Navi. Mientras vemos nada más. Llegamos un 9 a 9. Minuto 15 en estos momentos. Muchachos, mientras viene de su bien la fisura. Los familiares harán un poquito para retrasar el Shaker. El problema es para él. Porque tenemos la X. Sí tenemos suficiente para la X. Pero no va a ser posible para llegar. Mientras falla también lo que es este torrent por parte del Kunkka. Esto es todo muchachos. Llegamos nada más. Nada menos que 9 a 9. Mientras sigue Dendy con 140 last hits, Pablo. Sí, está yendo ya demasiado bien a Shalfin. Porque con 140 last hits. Miren cuánto tiene de oro neto hasta el momento. Está superando por mucho a VP. Tiene casi la sumatoria de ambos jugadores de Bristol Back. Como también de Leshrac. Juntos, Dendy ha obtenido toda esa ventaja. Gracias a su mano de midas temprano en el juego. Ya tiene también su Blink Dagger. Y no tiene hasta el momento ni una muerte en su contra. Así que le ha funcionado de la mejor manera. Durante 15 minutos, casi 16 minutos ya llegando en la partida. Que ha tenido esa mano de midas. Todo el oro ha ido a su inventario. Entonces todo ese oro se demuestra en el oro neto que ya tiene. Y está casi triplicando a todos los... Bueno, está sumando casi a todos los jugadores que están de parte del equipo de VP. Esperemos que Dendy pueda llevar detrás de él a todo el equipo de Navi. Y pueda ser ayudado. Bueno, pueda mantenerlo con vida. Fíjate algo. Fíjate algo. Smoke time para los muchachos de VP. Intentar por lo menos agarrar a Rafa. No hay problema porque el War hizo todo el trabajo. Mientras se nos podría ir este muchacho. Porque él tiene toda la caballería de VP en su... Y tenemos esa kill nada más y nada menos que se lo llevan estos muchachos. Mientras vemos que los muchachos de Navi no estaban preparados para ese siguiente ganqueo. Vamos a hacer ahora. Y qué pensará Dendy para poder hacerse una VKB lo más rápido posible. Y poder dejar rasear a estos muchachos. Strong Vigen en problemas. Podría venir los siguientes tepes un poquito más arriba. Viene FiniG también. Mientras por la parte de abajo puede llegar el señor Dicafobos. Le va a pegar a Zoneiko. Lo rosa. No señor. Mientras ese torren falla. Y vamos a hacer entonces esa conexión con Dendy. Siguen los muchachos haciendo todo lo posible. Los Wards suficientes para que FiniG empiece a hacer las pequeñas Wards defensivos. Y también los Sentis de la misma forma. ¿Qué opinan ahora muchachos? Ya estamos entrando en el minuto 18. Y por lo menos todavía Navi no concreta. Más que todo nada más se ha quedado. Todo el primer nivel de todas las líneas. Mientras que el TUS Pro no toca ninguna. Sí, correcto. Como tú mencionabas Kakashi ya estamos 17 minutos. Estamos poco a poco entrando al mid game. Y vemos por el momento un aproximado de 5000 de diferencia en experiencia a favor de Navy. Y en oro pues aproximadamente 6000 de diferencia. No es una diferencia muy grande. No es abismal. Se puede alcanzar. Se puede mejorar. Es relativa. Pero si vemos que el Gyrocopter de Javos está quedando bastante a deber. Para 18 minutos solamente tiene sus Power Threads, su Ring of Aquila, su Magic Wand y solamente una sangre. Y para hacer el Hard Carry del equipo de Navy pues le falta bastante. Pues sí, le falta demasiado porque lamentablemente ha tenido 3 muertes hasta el momento. 2 en favor. Pero después de haber perdió tanto oro en esas 3 muertes. Ya no ha podido progresar mucho en lo que serían sus ítems. Mientras tanto creo que Dendy está mejorando bastante. Porque sigue y sigue obteniendo más y más Power. Le han dejado al principio del juego toda la jungla. Así que después de tener toda la jungla para él solito. Y ya obtuvo todos esos ítems. Y ahora ya tiene 700 más de oro aparte de su Ogre Club. Entonces poco a poco ya va a tener ese su BKB con BKB. ¿Qué van a poder hacer? No van a poder utilizar el Derruption. No van a poder utilizar este Lashrack con todos sus poderes. Aunque él tenga ya la Bloodstone. Así es, el único daño considerable sería solamente el Killing Spray de Bristleback. Pero no creo que sea suficiente contra el Meccans del Shadowfin. Así que vamos a ver acá si desean defender la parte de Buton Blaine. Pues sí, ya van a empezar a moverse todo el equipo de Navi. Y vean cómo es... Así es, van a entrar. Cuidado porque viene Torren con el Bargo Fantasma. Incluyendo también hacer reír lo que es Omeco para defender un poquito más al Yero Koster. Mientras viene el Seorrico Sol por parte del señor Dendy. El maestro entonces de este charado Fini intentando por lo menos llevarse un poquito más. Un kill aproximadamente. Nada más cae el señor FiniG. Perfecto ese Burro de Strike que nada más viene y patrocinado con un countdown. Y puede venir la Team Y para los muchachos de Virtus Pro. Se nos caen pero vienen también los familiares para hacer daño perfecto. Nada más caen los muchachos de Navi. Caen tres en este caso viene el Burro Strike perfecto a Phonic en esa combinación que acaba de hacer con este señor Sankin. Y tenemos ese asesinato doble por parte del señor Dendy. Y ahí tenemos 14, 13 muchachos. Minuto 20. Y tenemos esa primera turn. Team Fight y Team Y que tienen los muchachos de Virtus Pro. Y se lo lleva como victor a los muchachos de Navi. Wow, estaba increíble, increíble esa pelea. Los 15 retornos primero de Visage. Visage viendo que lo estaban persiguiendo mete ahí su Soul Assumption y logra eliminar a el EO. Y también a esos, a los tres jugadores de Navi. Pero también el stun de parte de Phonic que logró combinarlo y logró agarrar a Visage junto con Kunkka. Que estaban ya a punto de escaparse y le dio el tiempo necesario para que llegue Shadowfin. También llegue Dendy con esos Shadow Racer y les meta todo ese daño por la espalda. Y ya está a punto de tener su BKB. Solamente es cuestión de minutos. Yo creo que al minuto ya 22 va a poder obtenerlo porque ya tiene casi 800 en el banco. Entonces le falta solamente algo de 400 para obtener ese BKB. Mientras tanto, el equipo de VP, sabiendo que no hay algo de bien en esto en la partida, sabe que van a estar un poco más calmados. Van y ofrecen todo este daño a Roshan. Y Roshan Simpkins lo va a tomar y va a morir en el intento. Van a obtener un EGZO Pimotal que yo creo que va a ir para Briso. Va a tener tanto porque es el que necesita esa resistencia en todas las peleas. Y necesita spamear y spamear ese Quill Spray. Pero lo que les decía al principio de la pelea, Kunkka, ahora sí que ha tardado demasiado. Ya son 19, casi 21 minutos en los que no ha podido armarse casi nada por perder esos 800 o 900 de oro que perdía con las Tranquil Woods. Y San King ya no tiene esas Tranquil Woods. También hemos visto muy buenas iniciaciones y apoyos por parte del Ayo de Soneiko en la parte superior y ahora en la última teamfight. Que ha sido perfecto para salvar al Jairocopter. Puede regresar y utilizar su ultimate, ¿cierto? Hemos visto un muy buen cooldown que es el bombardeo. Y también por parte del Visage, del agente de Virtus.pro, que en este caso lo está jugando Elite. Ya terminó su lazón solar o su Solar Crest. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla junto con la pelea que también tiene la BKB, el Shadowfin. Pues sí, ese Shadowfin, ahora que ya tiene la BKB, va a necesitar ahora recién ese daño físico. Ese daño físico que le falta a Demi. Estoy casteando, guarda. Y me necesita ese daño físico. Pero va a empezar esto a aumentar a medida que avance el juego. Ya son 22 minutos del juego y Dendy está avanzando más y más en el oro. Casi 13.000 de oro neto. Y puede ser que lo encuentren aquí. Tiene que ser rápido con los dedos para salir con el Blink. Si es que lo encuentran por poquito pueden detectarlo. Y sale rápidamente sin pensarlo dos veces. Meten el Grave Shield, pero no es suficiente para ralentizar tanto a Dendy o para mantenerlo ahí el Disabled encima de él. Y hasta eso, Illidan, Illidan encontrando a Artstyle junto con Soneiko. Pero Artstyle ya tiene el Blink Dagger. Así que ese Blink con ese Echo Slime es demasiado daño contra el equipo de BB. Y puede ser que defiendan con ese mismo Spoon. Y también con el Hold Down de parte del Gyrocopter de parte de Havos. Ahora fíjense algo. Están haciendo todo el Split Plus por parte de los muchachos de Navi. Haciendo todo lo posible por lo que es entonces la línea de bot. Van a perder la Tier 1 nada más de medio. Mientras llega Fonny en el momento preciso. Pero no creo que pueda hacer algo con ese War Roll Strike. Ahora viene el Blink Dagger. Un poquito más de esa amenaza. Mientras viene también la fisura por parte del Shaker. Podría venir algo. Van a forzar algo los muchachos de Virtus Pro. Creo que han gastado prácticamente todo su arsenal. Van a tener que retrasarse un poquito más. Hicieron su objetivo nada más de tenerse esa torre de medio. Y los muchachos de Navi nada más tienen una sola baja. Que es el señor Ayo Consonaco. Sí, pues sí. El Ayo que después de tener su botella y también su urna. No necesita tantos ítems. Aparte de tal vez un Vladimir para dar esa regeneración. Bueno, ese Lifesteal a todo su equipo. Pero creo que no están observando el equipo de Navi. Que tienen todavía esta visión en la parte de la jungla. Y saben por dónde se están moviendo. Saben qué héroes están saliendo de la fuente. Y hacia dónde se dirigen. Así que Shadowfin todavía sigue vivo. No tiene una muerte en su contra. Sigue con 4 kills y 6 asistencias. 14 mil de oro en su favor. Y esa mano mía es que le está dando provecho bastante Dendy. Y no pueden hacer nada contra eso. Mientras tanto Jirocopter que se ha ido por el San Yasha. Y ahora recién se va a ir por su BK. Empieza la pelea en la parte inferior. Y señores viene por eso el Call Down. Mientras viene Fony. También lo van a arrasar de la misma forma. Pega nada más el misil por parte de este señor Jirocopter. Mientras viene Fini y hace todo lo posible. Mientras por otra parte viene el señor Christopher. Casteando un poquito más esa BKB. Para darle un poquito más al señor Xbox. Xbox caerá entonces en las manos de él. Mientras la fisura hace una buena perfecta jugada. Para por lo menos no llevarse a él. En el epicentro le damos con todo a este señor. Caen dos de los muchachos de Virtus.pro. Mientras también pierde la engine inmortal. Lo que es este señor Ledge Rack. Fini y G está un poco lejos. También va a caer. No mentira. Porque le vamos a dar también al Stone Rage. Otro burro está casteado. Mientras por otra parte Stone Rage va a caer. Mientras Airstar también de la misma forma. Puede tener ese mismo destino. Y los familiares nada más y nada menos. Quedan como los últimos suministros. Para parte de los muchachos de Virtus.pro. Wow y esa Team Wipe del equipo de Navi. Tomando de paso los familiares. Matando a todos los jugadores. Y se llevan solamente a el Air Shaker. Air Shaker el único que muere del equipo de Navi. Y esa es la capacidad de Navi. Ven algún tipo de error. Y lo aprovechan de la mejor forma posible. Y OK hizo un gran trabajo ahí. Para mantener con vida a todos los jugadores. Y también Dendy que pudo. No se dejó. No se dejó hacer ese tipo de kite. Ese movimiento de VP. Esas carnadas digamos. Para que Dendy se equivoque o no sepa a quién atacar. Así que fue de buena manera Dendy. Haciendo todo ese movimiento. Sabiendo a quién golpear primero. A quién golpear segundo. Y a quién matar. Después de todos. Después de toda esa teamfight. Casi casi. Es el Lashrack que les hace la partida. Porque tener a un Lashrack. Que gasta todo su mana con su Pulse Nova. Después de utilizar todo su mana con el Pulse Nova. Lo matan y renace. Y otra vez tiene el mana lleno. Para utilizar nuevamente el Pulse Nova. Eso sí es difícil. Y lo logró Navi. Lo logró. Siempre haciendo esos sus pequeños milagros. Ay ay. Pero a ver. Atos. Tú que me dices. Que tal vez ahora debería ser Navi. Porque Shadowfink ya tiene 3.100 de oro. Que podría armarse. Y todavía tiene su mano para utilizar. Creo que lo recomendable sería. Que vaya por una Aya Foscadi. Para tener el tema más de stats y de slow. Porque hemos visto que en la parte de bottom lane. Ha intentado. Tanto él como el Lashrack de Artstyle. Aguantar el tiempo posible. De que se elimine la BKB del Bristleback. Y una vez que se ha eliminado la BKB del Bristleback. Ha utilizado el Rack of Soul. Han utilizado todos los skills. Para poder bajarse rápidamente. O matar a ese Bristleback. También ha tratado de aguantar al Rack. Y muy buena actuación. Muy buena performance por parte de Artstyle. Con el Fissure. Para intentar salvar a Havox. Que terminó muriendo. O rápidamente hizo un buyback. Para poder lograr lo que vimos. Un Team Wave. Pues sí. Y lo que tal vez no estaba pensando. Estaba pensando. Si viendo. Que item podría irse tal vez Shadowfin. Y estaba pensando. Que tal vez se podría ir un Silverage. Silverage. Para desactivar el item pasivo. De parte de Bristleback. Sería una buena oportunidad. Digamos. Para darle todo ese poder mágico. Tal vez del Epicenter. Poder darle todo ese cooldown. Eder ese cooldown. De Gyrocopter. Y necesitarían tal vez. Un Silverage en Shadowfin. O que creen que debiera hacer. Tal vez una Scuddy. Sería preferible. En su opinión. Un poquito más de daño. Quizás. Con ese Scuddy. Podría venir. Está más difícil. Más que todo. Acuérdate que. El Shadowfin sacó. Lo que es el Maidas. A temprano. Lo que es. Los 10 minutos. A pesar de que también. Vino el Mechans. También. En esa secuencia de minutos. En este caso. Fíjate algo Pablo. Debía por lo menos tener. En mi caso. En mi caso. Podría haber tenido. Por lo menos un Dedal. O algo que diera un daño. Un poquito más crítico. Acuérdate que estaba. En el que es el Mech. Con el Breastleback. Si también compartiría. Un poquito más. Tu opinión. Para desactivar. Esa pasiva también. Que tiene el Breastleback. Con ese ítem. Pues si. Y ahora. Deja. Deja la mano de Midas. En el Courier. La deja. En el Courier. Y va a venderla. Para intercambiar. Por el ojo de Scuddy. Entonces va a ser. Un ojo de Scuddy. En favor. Para Dendy. Y obligan. A utilizar el Relocate. De retorno. Gracias a que. Utilizaron el. Estaban ya por. Por atacarle. El equipo. De BP. Empiezan ahí. Logran eliminar. Al buen Shadow Demon. Shadow Demon cayendo. En las manos de Dendy. Mientras tanto. Empiezan a perseguir. Utilizan el barco. El barco que va a caer. En el centro de Dendy. Tienen los BKBs. Así que no les hacen. Nada de daño. Mientras tanto. Leifrack con el BKB. TP. Fuera de ahí. Se sale. Mientras tanto. God es el único que queda. Bristleback. Quedando ahí. Contra el right click. De Dendy. Con ese sub. Con ese sub. Scuddy. Mientras tanto. Kunkka. Ya no puede hacer más. Utilizó todo lo que podía. Y va a quedar. Visage. El último. En morir. De parte del equipo. De BP. Porque va a intentar escapar. Pero no creo que sea posible. No tiene ninguna forma de escapatoria. Intenta salir de ahí. Con el. Bueno. Le meten el. El El Scepter. Pero El Scepter. Creo que ha sido fallido. De parte de San Kik. Porque le dio un poco más de tiempo. Mientras tanto. Vuelve FNG. En la parte del medio. Después de la torre. Napan a FNG. Nuevamente. Y va a ver. D.K. Pobos. Team Wipe. Nuevamente para el equipo de Navi. Double kill para. Para Dendy. Y Dendy. Que se lleva más oro. Al banco. Y más oro. A la bolsa. Al bolsillito. Tiene 1700 de oro. Después de haber comprado. Su ojo de Skadi. Y haber tenido. Una Team Wipe. Contra el equipo de BP. Creo que ahora sí. Se pusieron las pilas. Navi. Y están defendiendo. Bueno. Están defendiendo. Están empujando. Más bien. A BP. Contra las rejas. Por lo menos. De dar la chance. A llevarse otra barraca adicional. No me equivoco. Menos. Bueno. No. No creo que el Delsa pueda. Por lo menos. Defender un poquito más. El pistol bar. Bueno. Nada más. Está ahí. Fon y haciendo un poquito más. De jarraseo. Pero van a tener que retirarse. Nada más. Los muchachos de Navi. Les complace. Nada más. Tener las barracas de medio. Van a intentar. Ahora irse más que todo. A la línea de bot. A cambiar un poquito más. Tenemos Rocham. Si tenemos Rocham. Podría cambiar esto. Mientras Virtus Pro. Vamos a ver. Cómo cambiaría su estrategia. Para defender. Porque ya tiene las primeras barracas. Y tenemos Super Creeps. En medio. Pues ya tenemos los Super Creeps. En la parte del medio. Y van a empezar a agarrar a Dendy. Dendy siendo agarrado por la Disruption. Pero va a utilizar el BKB y el TP. Para salir rápido de ahí. Sin ningún problema. Y sin ninguna situación incómoda. O estar presente en todo ese daño. Que tiene el equipo de PP. Y miren cómo Jiracopter. Heavos está armándose ese Monkey King. Para evitar el Solar 3. De parte de Vizal. Pero mientras ellos están intentando atacar y matar a este Rocham. Viene Jiracopter. Para tener todo ese daño. Él solito. Porque no hay nadie más cerca de él. Fanny intentando meter tal vez un Epicenter cerca de él. Empieza a cargar. Empieza a cargar. Salta. No tiene el BK. Intenta saltar con su Barro Strike. Logra conectar con alguien del equipo de PP. Sí. Uno de los jugadores muere. Pero hasta eso ya llega el bote. El barco de parte de Conka. Y van a matar a tres de los héroes del equipo de PP. Mientras que el Eshrak puede ser que caiga después de sus compañeros. Un right click más. Y logran eliminarlo. Mientras que Heavos está persiguiendo a DK. Todos logran obtener la kit. Y ahora va a completar ese su Monkey King. Van a empezar ahí por la parte de arriba. Porque nadie, nadie, nadie. Tiene su Boyback listo para la acción. Todos los jugadores de VP están sin oro para el Boyback. No pueden hacer nada. Y creo que ha sido una falla ir por este Rocham para el equipo de VP. Ya tienen ahora a Ex of Immortal para el Shadow Feed. Y Dendy está dominando esta partida junto con Heavos. Heavos que se inició. Y como siempre que va Heavos. El carry que va como Rambo contra todos los héroes. Ha logrado hacer unas peleas eficaces. Porque gracias a eso todos los héroes del equipo de PP han gastado muchos recursos. Y ya no tenían nada para cuando llegaba el equipo. Bueno, los demás del equipo de Navi para defender ese Rocham. Y así toman la tercera torre. La tier 3 de la parte superior. Navi muy cómodos y confortables con ese Ex of Immortal. Ahora 4600 de oro para Dendy con el Caddy. ¿Qué creen que debiera hacerse ahora? Porque ya está casi lleno en ítems. Bueno, en este punto... Tiene Bayback seguro. Parece que... Sí, tiene Bayback seguro. Y al parecer tiene un poco más de libertad para poder sacar un ítem. Que él crea conveniente. Ya que Habus ya tiene la Mocking King Bar. ¿Cierto? Y al parecer lo que le está faltando. Lo que termina debiendo Bristol Back es un tema de vida. También a Lizash. Porque parece que el microcontrol le juega en contra. Ha estado utilizando el Solar Crest. Colocándoselo encima al Shadowfin. Vamos a una Teamfight en la parte superior. Y bastó solamente el último y de Shadowfin para desaparecer al Shadow Demon. Bueno, como te comentaba. He estado colocando el Solar Crest encima del Shadowfin. Pero el tema de stats que tiene. Más la BKB. Más el Mekans. Es mucho. Creo yo que hubiera sido mejor si lo colocaba encima de Bristol Back. Para darle un tema más de aguante y evasión. Sí, eso creo que hubiera sido de mejor manera para... Para el equipo de BP. Porque también, aparte de darle esa evasión. Le hubiera podido dar algo de la armadura que necesita Bristol Back. Para soportar el daño de parte de Navi. Ese Ray Click que tiene dos. Ese Ray Click que tiene también Dendy. Mientras tanto van a seguir empujando la parte superior. Ya que tienen este X of Immortal. Havosk siendo ahí regenerado por Soneiko. Mientras tanto entran con el Echo Slam. Blink Echo Slam de parte de Ars. Y logra conectarlo con dos de los héroes de BP. Muere Prisapa como también el Lashrack. Y creo que esto va a ser GG. Porque viene también Fale con el Epicenter. Conectándolo con dos de los héroes de BP. Así es. Es un GG. Ahí está GG. Para Navi. Y ahí pasa. Pasa entonces Navi a la siguiente ronda. Que va a jugar contra ninjas en pijama. El día de mañana. Ay por Dios. Estuvo muy interesante en estas partidas. Gracias por acompañarnos también en estas partidas Kakashi y Atos. Si quieren dar algunas palabras a todos los espectadores. Que también nos estuvieran acompañando en el Twitch. Sí. Sí. Bastantes personas ahí que nos apoyaron. ¿Qué ibas a decir Atos? ¿Ah? Bueno. Agradecerles a todos los viewers por acompañarnos. Por estar con nosotros. Recordarles nuevamente que visitan nuestra fanpage en Facebook. Y también que nos busquen como HypeTVCast.com. Y mencionarles que también se suscriban a mi fanpage de Facebook como Atos One. Adelante. Gracias. Así es. Así es. Bueno. Yo más que todo en Facebook tengo lo que es KakashiCast. En este caso. Bueno. Iniciando un poquito más en este casteo. Gracias al señor Pablo de la invitación. Por parte de los muchachos de HypeTV también de la misma forma. Y bueno. Una victoria total para los muchachos de Navi. Hicieron todo lo posible en 35 minutos aproximadamente. Y se llevaron entonces este tercer encuentro. Donde ellos avanzan y se enfrentan mañana con ninjas en pijama. Como dijo el señor Pablo en este caso. Un placer haberles casteado. Y bueno. Me despido con total satisfacción de haberles casteado esta partida en la Dream League. Sí. Muchas gracias a todos los que estuvieron a través de este día. Presenciando la Dream League temporada número 3. Ahora entonces me despido yo también. Recuerden que soy su caster Pablo PSV. Y si quieren. Si quieren estar dentro del sorteo que voy a realizar en mi canal. En el canal de Twitch barra Pablo PSV. Ya va a ser a continuación. Justo después de este cast. Así que terminamos este cast el día de hoy. Y me voy a pasar a mi Twitch de Pablo PSV. Para sortear unos sets. Para sortear también un compendio. Entre toda la gente que se encuentre en el Twitch. Así que gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Mañana va a estar Dailin. Junto con Spectrum. Casteando las finales de esta Dream League. Así que disfruten ese cast. Y nos vemos en la próxima. Gracias.